¿Cuál es el problema de la privatización de las cooperativas? ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son las recomendaciones para afrontar esto? Teniendo en cuenta que las tarifas suben, que cambian, que se modifican, que los marcos regulatores también se modifican. Claro, y que el margen de maniobra que tienen es relativamente bajo, digamos. A ver, me parece que siempre hay un problema de desconexión y siempre hay un problema cultural. Cuando la opinión pública se convierte en una máquina de picar carne y cuando se convierte en algo cruel, lo que hay que hacer es acercarse y tratar de escuchar. Primero enterarse, primero no negar el problema, primero no desconocerlo, después ponerlo en medida en función de cuán importante es para una subsistencia política de una cooperativa y después con todo ese examen de laboratorio ir a ver qué es lo que le pasa a la gente. Hay que ir a hablar con la gente, entender cuál es el sistema de pensamiento, sin enojarse con eso, tratando de entender cuál es la ecuación por la cual llegan a las conclusiones que llegan, aunque esas conclusiones no te gusten, y después trabajar para desarticularlas. Usualmente una conversación baja mucho la negatividad de una opinión, solamente la conversación. Me parece que están muy desconectados de la opinión pública a la cual están tratando de gestionar. Ahora las generaciones nuevas han cambiado, la participación se da en otras tecnologías, en otros ámbitos digitales, no analógicos, pero vinieron a participar tanto que convirtieron a un fenómeno de las redes sociales en presidente. Es decir, hay que entender que están participando y están participando un montón. Lo que hay que encontrar es dónde dar una conversación con ellos y escucharlos para tratar de entender cuáles son los drivers de la conversación. Lo que yo creo que hay que hacer es no aferrarse a las instituciones que dominaron, te diría, todas las ecuaciones de las democracias liberales hasta ahora. Porque las instituciones no son algo sagrado que haya que conservar. Las instituciones sirven para un momento, son una herramienta para un momento. Cuando haya que cambiarlas, las cambiamos. Los jóvenes hoy participan de vuelta, de una manera distinta, ni mejor ni peor, de una manera distinta. Y si no participan en el cauce de lo institucional que los viejos construyeron para ellos, es porque creen que eso no tiene sentido. Y si no tiene sentido hay que desarmarlo y armarlo de vuelta. Las participaciones son todo a través de plataformas digitales y demás. No hay forma, digamos, o manera de volcar eso al cara a cara, a cuestiones que por ahí los jóvenes también creen innecesarias a veces. Es imposible. Son participativos, pero no son movilizados. Si los convocás con el cuerpo a cualquier lugar, no van a ir. Aunque sea importante para ellos, no van a ir. Tenés que pensar otra forma. Gracias. 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 Gracias.